Hola, hola mis amores, bienvenidos a este canal, yo soy Marisol, mis bellezas, en el día de hoy les tengo un video sobre el cabello, ustedes vieron el video anterior que era la primera parte, digámoslo así, de cómo debemos de cuidarnos el cabello antes de hacer una decoloración, este ya es el segundo video, en el día de hoy mis amores ya me voy a decolorar mi cabello, ya de hecho, ya de justo, ustedes aquí ven ya como tengo la raíz, ya llevo mucho tiempo, 6 meses ya relativamente que no me lo tinturo, se nota ya aquí, saben mis amores que en el video anterior les había dicho de que no era bueno ni planchárselo, ni sacárselo, pero aquí ya lo tengo cepillado, no planchado, les recomiendo de que sea un día anterior que se lo laven y se lo sequen si van a hacer lo que son los rayitos, si son rayitos se los recomiendo, si van a hacer mal allá, si es mejor que tengan el cabello sucio para no maltratarlo tanto, pero como son rayitos y me van a sacar, o bueno una amiga me va a ayudar que también le pedí el favor de sacarlo acá, si vamos a sacar los mechones va a ser mucho más fácil tener el cabello cepillado y limpio que sucio, porque ya lo hice una vez mis amores y no fue engrato, se me enredaba mucho y dolía demasiado, entonces ya tuve esa experiencia y se lo voy a decir a ustedes ahora, es bueno si se van a hacer los rayitos con gorro, es mejor tener el cabello un día anterior, lavado y cepillado, no planchado, entonces eso es otro consejo que les voy a dar mis amores, entonces quiero que me acompañen hasta el final de este video para que así miremos juntos como voy a hacer mi cambio, porque si ahorita van a ser mechones mis amores, no mechones perdón, van a ser ya rayitos, porque ya me quiero ver más rubia, ya ustedes ven que no lo hago mucho, entonces si prefiero hacerme los rayitos, aquí ustedes ven como lo tengo, como les decía en el video anterior no me he vuelto a aplicar tinte, solamente me lo lavo con shampoo de violeta, color así pues para matizar, digamos que lo utilizo dos veces o una vez, no dos, una vez cada 15 días lo utilizo, entonces esto es lo que tengo así mis amores, quiero que lo miren para que así ustedes ya van a ver al final como queda mis amores, entonces acompáñenme hasta el fin, bueno ahora ya voy a empezar a hacerme mis rayitos mis amores y lo primero que vamos a necesitar es el gorro de silicona, este lo compré en Amazon, ya lo he utilizado anteriormente, ustedes lo han visto en otro o en otro video y es excelente y viene con su aguja que es esta, me parece también súper, les aconsejo mis amores de que si es nuevo el gorro, si es primera vez que ustedes lo van a hacer, antes de utilizar el gorro, antes de colocarlo, con la misma aguja empiecen a hacerle el hueco, para el momento cuando lo tengan no hagan mucha fuerza, sino que ya tengan el hueco hecho y empiezan a sacarlo ahí mismo, es como consejo si es primera vez que lo vas a hacer, entonces es bueno, este porque ya lo he utilizado entonces me parece súper práctico. Cuando yo me hago los mechones o los rayitos con gorro, a mí me gusta peinarlo así a la mitad porque siento que va a quedar más uniforme los mechones y el cabello se va a ver un poco más natural, si tú lo peinas hacia atrás, hay mucha gente que lo peina todo hacia atrás o al lado izquierdo, derecho, es más como lo utilices, pero a mí me gusta más así ya que siento que va a quedar un poco más natural y vamos a desenredar muy bien nuestro cabello. Ahora voy a colocar el gorro plástico, si usted no lo tiene, mi belleza, no hay ningún problema, lo pueden hacer también con una bolsa plástica y le ponen el secador para que quede más plano, si no, no hay ningún problema, solamente se van a poner el gorro de silicona. Aquí ahora lo que voy a hacer es colocar este gorro de silicona para poder empezar a hacer ya los mechones, voy a bajarlo muy bien y esperar que no me vaya a quedar vacíos para que me quede bien los ratitos. Bueno, mis amores, así ya es más fácil sacarlo, ustedes ven que es mucho más fácil, solamente es que aquí no tengo espejo, solamente es que voy a empezar a sacar unos mechoncitos, voy a hacerme acá, no los voy a hacer ni muy gruesos, igualmente voy a hacer los intercalados unos más gruesos que otros para que se nos vea como diferente el cabello. Voy a hacérmelo en todo el cabello, mis amores, y ahorita regreso con ustedes. Bueno, mis bellezas, así ya quedó aquí. Una amiga me ayudó a sacarlos porque la verdad sí era mucho porque querían todos los hoyitos, querían todas partes y es bastante, ustedes ven aquí. Ella también me ayudó a sacarlos, bueno, fue ella y yo la verdad no los saqué, entonces sí me sacó unos más gruesos que otros. Les cuento que el gorro que me puse primero, que era el plástico, me tocó quitármelo porque me estaba haciendo muchos nudos, entonces ya llevaban unos tantos y me hacía nudo y me tocaba volverlos a quitar, entonces decidí no hacerlo mejor con eso, sino directamente con el plástico y ya solamente mirar que no fuera a quedar una perforación pues muy grande. Entonces, mis amores, ahora ya empezar a aplicarme la mezcla. Bueno, mis amores, esto es lo que yo voy a utilizar, es agua de volumen número 30, ya que quiero que mi raíz aclare súper rápido y también me dé unas tonalidades altas. Si es primera vez que lo voy a hacer, lo recomiendo que sea un volumen menor. Vamos a necesitar también el polvo de colorante, yo siempre compro el polvo que sea color morado, mis bellezas, ya que nos ayuda a neutralizar, vamos a necesitar un bol y un medidor. Mis amores, esto se lo recomiendo 100%, de verdad que a mí me ayuda muchísimo, es de la marca Ion, eso es un reforzador que puede ser añadido sobre cualquier tinte o cuando vamos a aclarar el cabello, que eso es lo que voy a hacer en este momento. Esto nos ayuda a que nos dé fuerza en el cabello, también nos ayuda para el cuero cabelludo, para que suavice y que sea mejor. Esto nos ayuda muchísimo para que no maltrate nuestro cabello. De verdad que esto es el instante, se lo recomiendo 100%. Bueno, mis amores, aquí ya voy a prepararlo. Lo que yo siempre hago es que preparo dos cucharadas de, o bueno, dos tapitas de este polvo de colorante y una tapita del agua o el peróxido, ya que mis amores, si ustedes preparan muy líquido, no les va a agarrar tan rápido la decoloración y no va a ser de verdad un buen trabajo. Entonces siempre hagan esto. También otra recomendación que les digo es que no preparen toda una, sino que preparen pocas cantidades para que no se les vaya a pasar esta preparación. Y también mezclero muy suave porque si usted lo mezcla muy rápido, mis amores, se pasa este producto y con el momento que lo vayas a aplicar en el cabello, vas a ver que ya no te va a servir. Y aquí, mis amores, voy a colocarle unas gotas de reforzador. Ustedes vieron que le hablé anteriormente, ahí les puse la foto para que ustedes miren cuál es. No lo pongo todo de una, sino un chorrito, mis amores, porque ustedes saben que esta mezcla no va a ser la única que voy a hacer, sino que voy a preparar más y me alcance para toda la mezcla. Antes de aplicarme la mezcla, primero lo que hacemos es desenredar muy bien el cabello por si llega a quedar algún mechoncito por ahí enredado. Entonces lo mejor es peinarlo muy bien. Solamente esta mezcla lo voy a aplicar en la raíz, ya que ustedes vieron que lo apliqué con agua de 30. Lo vamos a aplicar muy bien por toda la raíz. Para aclararlo más rápido, lo que hago es colocar este papel aluminio en mis bellezas. Voy a dejarlo por unos 30 minutos y después vengo a revisarlo. Bueno, mis bellezas, ya pasaron los 30 minutos. Aquí ustedes ven cómo voy a probar si me gustó este color. Lo que yo hago es coger un mechoncito, humedecerlo y limpiarlo para ver si es la tonalidad que me gusta. Y sí me gustó, mis amores, por eso me fascina utilizar este polvo de colorante de color morado porque nos ayuda muchísimo a neutralizar estos colores. Así lo voy a dejar. Me gustó mucho como quedó todo, quedó parejo. Ahora voy a empezar a utilizar ya en las puntas. Ustedes saben que también lo tengo claro, pero no lo voy a utilizar con agua de volumen 30, sino de 20. Si lo haces con número 10, también es excelente. Pero como ustedes saben que yo ya trabajo mi cabello hace mucho tiempo, entonces lo voy a hacer con volumen de 20 y hacerlo rápido para que no se vaya a maltratar tanto mi cabello. Ahora, mis amores, por eso en esta parte de acá abajo no hice ni trenza ni me lo tapé, ya que ustedes ven que en todos los videos lo hago. Empiezo también a aplicármelo así súper rápido en esas puntas, ya que es la parte más vieja, digámoslo así. Como es, solamente va a ser un barrido. En la parte de arriba voy a dejarlo más tiempo, pero como este es un barrido, solamente voy a aplicarlo así súper rápido, igualmente con volumen de 20. Lo voy a hacer lo más rápido posible y después lo jugamos así ya rapidísimo para que no se nos vaya a maltratar y ya que yo quiero que se me vean más mechones y no balayas. Aquí ustedes ya ven que terminé y empiezo a barrer el producto de arriba hacia abajo. Solamente no lo dejo más de 10 minutos, mis amores. Aquí ya me lo voy a ir a lavar, ya que solamente quiero hacer eso un barrido en las puntas. Hola, buenos días, mis bellezas. ¿Cómo están, mis amores? Miren, aquí estoy con cara de dormida. Apenas hace poco me levanté, pero quería grabarles a ustedes cómo me quedó el cabello al día siguiente, ya que estaba muy tarde. Miren, aquí me quedaron tonalidades entre 8, quería que un 9 hasta 10, que eran unas bien blancas, pero hay unas que ustedes van a ver aquí que se ven naranjas, ya que estas son las viejas. Ay, me enredó el pelo aquí. Son las viejas, pero vamos a empezar ya a matizar, a quitar estos colores naranjas, a que nos queden tonalidades bonitas de nuestro cabello. Entonces acompáñenme a matizar mi cabello. Estos son los dos cintas que voy a utilizar, mis amores. El primero va a ser este rubio cenizo muy claro, que es un 9A de la marca Ion, es excelente también. Puedes buscar otra marca, no hay ningún problema. Y voy a utilizar este tóner, que muchas de ustedes me preguntan, que es un tóner, es un tonificador de color de cabello. Y voy a aplicar este color, que es un lavanda glacial, que tiene un color un poco de morado, ya que nos ayuda a matizar el color amarillo. Si lo tienes naranja y amarillo, yo te recomiendo una tonalidad que sea entre azul y violeta, mis amores. Entonces esto es lo que voy a utilizar. Yo voy a dejar en la cajita de información también de Amazon, que eso lo puedes conseguir en Amazon, para que ustedes miren bien, que es un tóner. Aquí vamos a utilizar también el bol, y voy a utilizar agua de volumen número 10, mis amores, ya que solamente necesito matizar, no aclarar el cabello. Entonces solamente voy a utilizar este número 10. Voy a utilizar también todo el tinte, el 9A, que es el rubio, se me hizo muy claro. Ese es para mi cabello, ya que mi cabello ya está más o menos largo, pero voy a utilizar todo el tinte. Aquí les muestro la caja, que es el 9A. Voy a utilizarlo todo, 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 todo. Ya si tú tienes un cabello más poroso, puedes utilizar dos tintes. Aquí voy a utilizar este, que es el tóner, que ya les expliqué, que este viene siendo el color lavanda. Este no lo voy a utilizar todo, solamente la mitad. Y como les digo, lo que estoy preparando es para mi medida de mi cabello. Y voy a hacer también de las medidas con el agua, o el peróxido, de uno más uno. Entonces yo miré las cantidades que preparé del tinte completo, del tubo completo, y la mitad del tóner. Entonces así voy a hacer la misma cantidad de aplicar mi agua o mi peróxido. Así lo van a hacer también ustedes, depende de la cantidad de su cabello. Bueno, mis amores, voy a empezar a aplicarme ya el tinte en todo el cabello. Ustedes ven que siempre desenredamos muy bien el cabello, y empezamos de abajo hacia arriba. Mis amores, muchas de ustedes me han preguntado que si esto se lo puede aplicar en todo el cabello. Si tú tienes una raíz con cana, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ya que ustedes ven que están con volumen de días, y no va a aclarar mucho el cabello. Y es depende también del tiempo de que tú lo dejes. Yo solamente lo aplico donde está el rubio. La raíz casi no me la toco, mis amores. Y esto siempre lo dejo, esta mezcla, este tinte lo dejo entre unos 10 a 15 minutos. Yo estoy mirando cómo me va quedando. Si yo lo dejo por más tiempo, me va a aclarar la raíz, obviamente, ya que mi raíz está, digamos, sin tintes, entonces me puede aclarar. Pero lo voy dejando poco a poco, y así yo voy revisando. Ustedes ven que lo voy a aplicar muy bien por todo el cabello, pero más donde está el cabello rubio. Y ya terminé de aplicármelo en todo el cabello. Ustedes ven que yo siempre lo masajeo, y empiezo a frotarlo muy bien, y mirar bien cabello por cabello, digámoslo así, para que me quede muy bien aplicado por todo, por todo mi cabello. Entonces, mis amores, yo solamente lo voy a dejar entre unos 10, máximo 15 minutos. Usted va mirando cómo le va quedando esa tonalidad. Bueno, mis bellezas, los tengo aquí en mi patio, ya que está un poco oscuro, y allá adentro no podía grabar muy bien, pero aquí se ven muy bien los colores. Quiero que ustedes miren cómo me quedó. Me gustó muchísimo el resultado. De verdad, lo amé. Ustedes aquí ven que sí quedé mucho más rubia. Sí cambia mucho el rostro. Aquí al frente me dice unos mechones más. O sea, cuando me estaba sacando con el gorrito, me dice más aquí, para poder resaltar más el rostro. Entonces, mis bellezas, aquí ustedes van a ver cómo matizó, sí matizó bastante. Hay unas partes que las tonalidades sí se ven todavía como naranjas, o más como café, ya que esto era lo anterior. Ustedes saben que yo tenía un balayas, entonces el balayas es diferente. La técnica, hacerme los mechones gorrito, o con pelito por pelito, es totalmente diferente. Creo que voy a seguir haciendo ya estos meches así, con gorro, es mucho más fácil, si lo hacemos nosotras mismas en casa. Pero esto sí me voy a ir aclarando poco a poco, mis amores. No quiero hacer un aclaramiento tan rápido, sino progresivamente, para no maltratar nuestro cabello. Yo creería que en un mes, diría yo, voy a cambiar esta tonalidad de acá abajo. Por ahora lo voy a dejar así. Me gustó mucho el resultado. Se ve muy bonito, sino que lo quise dejar así, mis amores, para que ustedes miren, que no son las únicas. Nosotros por ser latinas, el color naranja va a quedar en nuestro cabello, pero es poco a poco, nosotros, mis amores, ir acomodando nuestro cabello. Y es como les digo, es progresivamente no hacerlo de una, para que el cabello no se maltrate. Mi cabello no se maltrató. Ya me corté las puntas. Ustedes vieron en el video anterior, que debemos de retocar el corte, pero aquí ya me las corté. Me lo corté igual como el video anterior, solamente fueron puntas y ya. Entonces, mis amores, espero que les haya gustado este video, que sea muy útil para ustedes. De verdad, mis amores, que lo hago con muchísimo, muchísimo amor de corazón. Saben que no soy profesional, pero ahí estoy estudiando, para seguir en práctica y sobre todo en mi cabello. Bueno, mis bellezas, síganme también en Instagram. Me gustaría que me sigan en Instagram para estar viendo, comenten mis bellezas, que ahí voy a estar también súper activa para estar con ustedes. Entonces, nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga y como siempre los digo, bye. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas.